Este es el panorama a diario, una ciudad con constantes anuncios publicitarios o de eventos que están por realizarse o que ya pasaron pero quedan las huellas de la indiferencia. Personas que requieren recursos humanos u ofertan lotes o programan eventos han utilizado las zonas más concurridas para poner sus anuncios de diferente índole, desconociendo las normas cediles que lo prohíben. Como establece la norma o la ley 012, cualquier situación para colocado de cualquier tipo de publicidad debe contar con la autorización correspondiente. En el tema de colocar un afiche en áreas que no están autorizadas, obviamente corresponde una multa. Nosotros ya hemos hecho varias sanciones, varias multas, hemos combinado a varias instituciones que hacen uso de las paredes. Las calles de nuestra ciudad cada vez más inundadas de imágenes y anuncios publicitarios. Diversos estudios han comprobado que este fenómeno afecta la concentración y precipitación visual de la población, amén de agravar el estrés, especialmente entre los conductores, lo que puede dar lugar a accidentes de tránsito en algunos casos. El tema de tener una ciudad limpia, sin contaminación visual, como se puede llamar, es importante para vivir en armonía. Eso crea contaminación a la vista, contribuye a generar mayor estrés y más bien como publicidad es contraproducente. Así que realmente deberíamos contar con una ciudad limpia de todo exceso visual. Según el municipio, para el 2018 se logró recaudar 20 mil bolivianos por concepto de multas a quienes pusieron sus afiches en muros, postes y otras fachadas y que después no lo limpiaron. La anterior gestión hemos estado a alrededor de unos 20 mil bolivianos más o menos con aquellas empresas que evidentemente hemos podido localizar y efectivizar la sanción, pero otras no hemos podido porque hacen abandono o son circunstancias que ustedes han visto. Se hace un evento tal cual y se pierden, se van y cuando buscamos a las personas y dicen no, se han venido, han contratado y lo han hecho y se han ido. Nos dicen, ve, ya no tenemos con quién accionar. Urge en este sentido adoptar medidas que reduzcan la contaminación visual en las ciudades. Nuestro entrevistado sostiene que el municipio debe tomar previsiones con la socialización de las prohibiciones, además de prepararse para lo que serán las campañas políticas. Vemos a veces impresionantes fachadas de casas coloniales aquí en el centro o en los barrios, donde lamentablemente están siendo afectadas por esta clase de situaciones. Y peor aún ahora que se viene la coyuntura electoral, seguramente vamos a ver por todas las paredes, las casas, los edificios que son públicos incluso, llenados de esta panfetería que esperemos que el municipio, el consejo pueda un poquito trabajar y hacer más hincapié en el tema de la socialización, la concientización de que para que esto no pueda ocurrir y sea sancionable. Cualquier tipo de evento que se realice tiene que ser regulado para masificar sus anuncios. Cualquier tipo de evento debe contar con la autorización correspondiente y cuando hay autorización, corresponde indicar dónde y cuáles serían los lugares que están aceptables o accesibles o sobre todo donde se pueden colocar algún tipo de afiche. Por lo tanto, no se puede estar totalmente prohibido el colocar de cualquier tipo de afiche y de cualquier tipo, en cualquier lugar, ya sea público o privado de nuestra ciudad. Se hicieron las notificaciones para conminar a que el organizador retire los afiches porque existe una multa económica de 11.000 bolivianos. Las multas para este tipo de eventos es de 5.000 UFBs, estamos hablando alrededor de 11.000 bolivianos que son las multas para aquella persona que incumple la normativa y no pueda ya. Tenemos que empezar a pensar como ciudadanos que no podemos afear nuestra ciudad, dejar así lleno de papeles que se ve feo porque posterior a esto ni siquiera lo sacan, hacen que el gobierno municipal y alguna gente solidaria y voluntaria también nos ayude en este fin de limpiar nuestra ciudad. Por último, este es el panorama diario. La denuncia oportuna siempre será importante para hacer que se retiren los afiches. Puede ser la denuncia tanto en la Dirección de Ingresos como en la Policía Municipal para vernos de manera inmediata, como ocurrió este fin de semana, podemos accionar las operativas y evitar que el evento se desarrolle mientras no retiren estos afiches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!